Una persona que nació cuando Hugo Chávez recién llegó al poder, ya hoy en día tiene edad para votar. Esto ha llevado a todos los jóvenes a tomar decisiones que afectan el futuro de su vida. Hay un sector que ha decidido quedarse en Venezuela, quedarse a luchar en contra de toda la represión, en contra de todos los abusos. Y ellos lo hacen entendiendo que cuando pisan en falso, el destino que los puede conseguir puede ser un hospital, un cementerio, una cárcel. También está un sector que dentro de Venezuela, precisamente quizás por miedo, decide no hacer nada al respecto. Pero al mismo tiempo son sometidos y son victimizados por todas las instituciones del régimen, incluidas las instituciones educativas que se han convertido en un centro de adoctrinamiento. Y la tercera vía que les queda es entonces, pues dejar la frontera, bien sea por persecución política o sencillamente para buscar un mejor futuro. Pero ahí siguen los jóvenes sin miedo, ahí siguen los jóvenes firmes. Y los que estamos fuera de Venezuela nos corresponde no solo difundirles toda la información y todas las denuncias que ellos hagan, sino además, como ya dije, informarlos para entender a qué nos estamos enfrentando y qué es lo que queremos rescatar. Ustedes son la prueba viviente de que nos estamos enfrentando a una tiranía, de eso no hay duda. Pero ¿qué es lo que queremos rescatar? La democracia, refundar la república, pero por sobre todo rescatar la libertad. Solo en un país con libertad puede cada individuo ser el autor de su propia historia. Y cuando ustedes se pregunten quién es realmente el que nos va a sacar de esto, lo único que debe hacer es mirarse al espejo, porque el líder viene cada uno de nosotros. Gracias. 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 Gracias.